... Tomando la pelota, el equipo de tígeres con Coca Mendoza manda pase al hueco, la tiene Mínsula, Pastor, se resbala Pastor, y va la pelota, el árbitro está marcando penal, el árbitro está marcando penal, grabando la pierna Pastor Lozano dentro del área, el árbitro marca penal, al minuto uno, y diez segundos de esta segunda parte. Pastor Lozano en una juguera muy hábil, se va con la pelota en los linderos del área, y ahí va aparentemente Rolando Esquerra. Están abrazando aquí, en la banca, para pedirle al cielo que le permita tener ese tercer gol que va a tirar, Nilson Desirio. Carlos Truco, arquero mundialista de Bolivia, bajo los tres palos blancos, Nilson va a tirar, toma impulso de pierna derecha, tirago, gol, 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 gol de Tigres, gol de Nilson Desirio, gol del campeonato de invierno, porque de esta no se levanta, el chusto de Pachuca. El claro, elowser, el ruido, los tres palos blancos, los! P记ERS! . . . . .